Las grabaciones de la telenovela, Mujer de Nadie ya arrancaron y Lidia Brito junto a María Panella serán las protagonistas de la historia, pero hay un pequeño detalle, pues el público al enterarse de que la primera volverá a convertirse en la protagonista de inmediato se quejaron, ya que quieren ver otros nuevos en la pantalla chica. Para quienes no lo saben la nueva telenovela es un refrito de Amarte es mi pecado, donde Yadira Carrillo y Tiarés Cande fueron las protagonistas del proyecto a casi 20 años de que se estrenó en Televisa, es por eso que hicieron esta nueva versión con Lidia Brito, pero a muchos no les gustó la idea. Yo no veo novelas, pero si veo que esa mujer Lidia sale a cada rato, que aburrido, otra vez la brito como si no hubiera otra actriz, lástima, tantas actrices más que existen para protagonizar, y vuelven con ella, ya aburren, ambos tienen poco que terminaron telenovela, dejen descansar de ellos un rato, ya están como con Raleigh y Ron. Hay muchos más actores que son buenos, necesitamos caras frescas, escribe en las redes. El último proyecto de Lidia Brito, fue en La Desalmada, donde la vimos brillar al máximo y aunque se dijo al principio que no tendría éxito, pues para muchos la guapa mujer ya aburría, pero ella demostró que la historia fue un éxito total, por lo que fue contratada nuevamente para esta producción. Por su parte, la protagonista, lejos de preocuparse por el hat, se encuentra feliz por el inicio de grabaciones, ya que le encanta ser la estelar de las historias, por lo que ya ha compartido algunos avances de cómo va tomando forma dicha historia, la cual también tiene un toque de humor negro. Mis bebés estoy muy feliz y contenta por este nuevo proyecto, me llena de emoción lo que está por venir grandes talentos con quien voy a compartir escena, esperen muy pronto el estreno de la novela Por las Estrellas, escribe la guapa mujer en redes. Cabe mencionar que la morena también enfatizó a principios de año su deseo de convertirse en madre, por lo que también podrá concreta ese sueño.